Entonces una rutina diferente, vamos a hacer dos vueltas, son ocho ejercicios y todos van a ser ocho repeticiones, ok? Ok, ocho o ocho? Ocho ejercicios, ocho repeticiones y solamente dos vueltas, ok? Ok, ocho y dos, ok, nada más. Esas rutinitas como, normalmente yo las uso cuando salgo de viaje, también cuando vamos por ejemplo al almocillo, para, o cuando vamos y salimos así, llevo mi guitarra X y la pongo en el hotel, la pongo en la puerta y me pongo a entrenar y entonces no necesito un equipamiento, es más como para mantenerlo, ok? Ok, me parece bien. ¿Estás listo para grabar? Si, ya lo estoy grabando. Vamos, vamos, wey. Estiras. Vamos, estiras. Un lado. Seis. Al otro. Flexión. Cambio. Cuello. Cuello. Cambio. Eso es. Hombro atrás. Cuello. Cambio. Eso es. Cuello. 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 Vamos abajo. Abre sus pies. Abre sus pies. Abre. lado, para el otro, eso, baja cadera, entonces subes, subes y bajas, subes y bajas, eso es, fíjense arriba, subes los pies, tira cadera, otro lado, eso, frente y atrás, muy bien, muy bien, listos, listos, ok, primer ejercicio, ok, ya, este ejercicio lo hemos hecho, hay unos que ya lo hemos hecho, y la mayoría ya lo hemos hecho, en diferentes rutinas, solamente que lo hemos hecho, pero vamos a, a preparar el caso de la rutina, ok, creo que les puse este, verdad, este, hacia arriba, no, lo hicimos al revés, el superman, ok, ok, entonces, es el superman, te vas a inclinar ligeramente, como si fuera a hacer un pull down, si, pero no tan inclinado, tus pies, que queden más o menos, tus pies, alineados con los codos, ok, es un poquito inclinado, entonces, de aquí, con los brazos extendidos, vas a subir los brazos derecho hacia arriba, después de que estés a levantar con los brazos, tus hombros, ok, lo voy a intentar, me va a dar muy bien, bueno, empiezo así, no, no tanto, no tanto, no, 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 te vas para atrás tus pies, más, 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 así, ahí, ahí, vamos, derechito hacia arriba, eso es, uno, dos, muy bien, tres, vamos, venga, cuatro, cuatro, dos más, siete, y ocho, muy bien, excelente, te quedas ahí, ahí, te quedas, vas a hacer, el pull down, ahora sí, cuidado, ahora sí, y quinto más, y jalas con tus brazos, listo, sí, vamos, arriba, uno, dos, tres, muy bien, eso es, eso es, muy bien, solo ocho, excelente, ven, ahora vamos a hacer, los push-ups, sí, en el piso, ocho push-ups, y cuando termines, vamos a hacer la plancha, con tus codos, 20 segundos, ocho push-ups, va, va a ser tranquilo, ok, ok, va, va, mira, vamos, sin miedo al éxito, muy bien, un chop, ok, listo, plancha, contando, vamos, vamos, aprieta el abdomen, tiempo, excelente, muy bien, ok, vamos a ir para el reiki, ejercicio, los desplantes, al carnaval, va a ser uno, ajá, muy bien, dos, tres, dos, espérame, van a ser ocho, de cada lado, o sea que van a ser 16 en total, muy bien, y cuando termino, 10 en total, van a ser, sentadilla, y salta, ok, y salta, y ven, a rodito reiki, va, 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 vamos, 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 uno, dos, excelente, Bien, así. Salto. Ocho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Seis. Siete. Ocho. Muy bien. Ok. Siguiente. Vas a ir al piso, al max. Te vas a hacer elevaciones de pie y pierna, pero vas a hacer alternada. Un lado y luego el otro. Ok. 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 Ocho de cada lado, tú vas a hacer dieciséis en total. Ok. A ver. Venga. Venga. Así. Vamos. Eso. Venga. 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 Siguiente. Va a hacer un crunch. No hay typically dos manos aquí. Vas a cruzar codo y rodilla cotidaria a un lado y luego el otro. Va a ser ocho del lado, ocho del otro, dieciséis en total otra vez. Ok, a ver, eso es nuevo Es nuevo Empiezo así Empiezo así Piernas dobladas, piernas dobladas A ver tus piernas Ah, ahí están, sí, venga Vamos, uno Dos, excelente Muy bien Excelente, listo Listo Time out Ok